No se puede estar más guapa, o sea, después de una semana de pasión, ¿te has visto cómo está Jara? Y eso que ha vuelto a estar mala, aquí. Sí, pero oye... Yo no he descansado, no me he ido nada, ni a Ibiza, no hay nada. No, porque me dio otra vez cólico nefrítico. Maldito cólico. Tiene una cara, ni una roga, la cara brillante. Para presumir hay que sufrir. Bueno, ahora, pero antes de indignarte, Paloma, yo te dejaré que te indignes, no mucho, pero vamos a ver, Daniel Carante. Buenos días. El máximo experto en la relación, la alianza, la tensión sexual... Bueno... Me asustas, Federico. Albalá, el primero que descubrió que Albalá, básicamente, a Chabelita le peinaba la parte andina, pero... Albalá no tiene ya ni un paseillo. Ni nada, nada, ni un pase por bajo. Su proyecto de fin de carrera fue sobre Chabelita, ¿verdad, Dani? Tu proyecto de fin de carrera. Está terminando ahora la carrera, aún no ha hecho el proyecto. Lo hará el máster, lo voy a echar a ella. Máster del universo. Pero vamos a ver, cuando ha dicho, ha sido decir Isabel González, ya están divorciados, lo dice la prensa, y ha dicho Daniel Carante desde... No. ¿A qué hora? Se firman hoy, sobre las once, once y media, en Sanlúcar la Mayor. Sí, buen sitio. Ahí se ven las caras, y de allí ya se van a Honduras. Yo no entiendo estas parejas, ya no estamos haciendo nada. Yo no entiendo nada. No van en primera, ¿eh? No van en primera. ¿Quién te lo ha dicho? En turista, ¿por qué van allí en primera? Hombre, porque paga la productora. Pero, hombre, paga la productora. No, 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 el presupuesto es lo que hay, entonces si lo quieres bien y si no, no. Luego cobran ellos dinerito por estar allí. Ah, que se ahorran, a lo mejor les darían primera y prefieren cobrar y en turista. Pero en primera... Pero van con acompañante, ¿eh? Y que no van en primera, ¿eh? Eso es lo que ha dicho don Federico. Van con acompañante. Vamos, en turista nos dan el dinero. Van con representante y todo eso. Vamos a ver. Pero la cuestión de fondo. Con amigos, sí, sí, no van solos. Van con... ¿Dónde es la productora? Y ellos van con alguien que se queda allí en el hotel mientras que ellos hacen el pariente allí con... Yo le quiero a usted preguntar solo una cosa. ¿Es posible concebir que recién separados, con lo que eso anima a las parejas, es lo que yo ayer me imaginaba. En un avión de Iberia, vuelo trasatlántico, échale ocho oricas. Claro. La mantita. La mantita, la copita, el menú que en Iberia se come muy bien. Sí, en Iberia. Por favor, el personal de Tierra, sienten juntos. Nuestra Pepa, nuestra Pepa, nuestra Rocío. Son dos de las azafatas que conocemos. Tú claro, te imagínate, aunque le separe el pasillo. ¿Qué es el pasillo? ¿Qué es el pasillo? Después de un divorciado. Pues sí, yo me acuerdo de un torero. Oiga, le importa si me... Y ya está. Pues a lo otro que le va a importar. O sea, más se va a quedar mirando. O el que está al lado, mira, sentados juntos, déjalo. Yo me acuerdo de un torero y de una novia que tenía por aquel entonces. Aquellos se morreaban y se morreaban allí, bajaron del avión y cortaron. Pues a esto les puede pasar lo mismo. Al revés. Pero es que además eso relaja mucho. Es como quedarse embarazada. Lo intentas, lo intentas. Dices, amena, lo dejo de intentar catapumba, sin buscarlo. Porque esto es lo de llevar un libro para leer y eso. No, pero no creo. No creo. Bueno, hay un libro de autoayuda en blanco que se te citó. María la piedra. Estoy mucho menos romántica que vosotros hoy. María la piedra es tan decadencia. Las productoras lo que hay. Y esta gente, voy a decir, luego cobra una cantidad de dinero, pues mucho menos de lo que pensamos. Pero algo para lo que hacen. No, pero bastante para lo que hacen. Pero quiero decirte que no van en lujo. O sea, las únicas que van en lujo son Terelu, son las Camposian cuando van. Estos van en... ¿En el avión? En turista. Bueno, pero en turista también se puede pecar. Bueno, sí. Y se hubiera apreciado más, es verdad, si los hubieran puesto en preferente en esas camitas que van más juntitos. Pero es que la primera de Iberia para cruzar el Atlántico es absolutamente extraordinario. Pero peca soñando. Cuesta un dineral y luego además otra cosa. Oye, pero vamos a ver, Telecinco está ganando dinero con supervivientes. La productora está ganando dinero con supervivientes, que es una barbaridad. O sea, es que está teniendo unas audiencias. Incluso pueden buscar una aerolínea que se lo patrocine. ¿Ves? Eso, por ejemplo, sí que lo pueden... Puede ser que no vayan en Iberia. Puede ser que se lo patrocine. Ya me enteraré yo mañana. Ah, no, no van en Iberia. No, 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 que lo dice... No, no, me parece que no van en Iberia porque siempre van en una compañía. Pues eso, es que se lo realen. Yo estaba buscando vuelos de Iberia. Que se lo realen. Nada, nada. Yo me pareció muy bueno. Y creo que hacen escala en República Dominicana. Y luego van. Y luego van para... ¿En Cancún no? En Cancún, que es donde se casaron. Ya, podían ir a Cancún, pasar por Cancún. Y firmar el divorcio allí. Oye, por cierto, mantuvieron la querella contra 10 minutos para haber publicado... Nunca llegó nada. Ah, al final nunca... Nunca llegó nada. Es un milagro que se casaran. Porque al final todos los papeles que dicen que han hecho nunca los hicieron. Ahí nunca llega nada. ¿Y cuánto han tardado en divorciarse? ¿Como año y pico? Dos años. Dos años. Dos años. ¿Han estado más años divorciándose que cargándose? ¿Sabes cuándo empezaron? Empezaron cuando Isabel Pantoja se dio cuenta de la tontada que había hecho su hija. Y de que efectivamente sí estaba casada. Y que efectivamente se había casado en gananciales. Y que efectivamente, como siempre, tenía que ser ella la que apagara el incendio. Sí. Y entonces... Y de paso que apagara la llama. Mira, yo ayer hablaba con Cintia Ruiz que hay una cosa, fíjate, que yo pensaba que efectivamente el tema de gananciales sí que no lo tenían solucionado. Y me dijo una frase, dice, ahora no te puedo contar más, pero solamente te digo que hubo una visita a un notario antes de plantear el divorcio. ¿Por parte de quién? De los dos. De Albalá. Albalá. Con lo cual, que no pidiera nada porque eso no... ¿Tú sabes algo de eso? Ja, ja, ja. ¿No? Perdonad, volvamos a la aerolínea. A ver. Ella no va en turista. Uy, hijo mío. Es Albalá sin clima. Es Albalá sin clima. Es razón de más. No sé, yo hablo por ella. Pero vamos a ver, razón de más. Oye, vente. Vente. Vente a Primera. Venga, vente a Primera que te invito a una copita de cava. Venga, vente a Primera que te invito a una copa. Fíjate que es que la Primera, claro, si fuera la de Iberia, seguro que caía, porque el sillón de Primera de Iberia yo se lo he oído una vez. Me invitaron, además. Yo, yo, en fin... Es que ustedes son Federico Jiménez de los Santos. No, no, sí, sí, pero es que por eso mismo no gasto. Claro, y la otra es la hija de Isabel Pantoja, no me dice con puntos. Pero ella, ella, que no ha hecho nada en la... ¿Isabelita quién es? Pues es una señora... La hija de una cantante, ya está. Irán Primera, sí, es lo que nos ha dado los antes. No, es que parece que es la reina de Saba. Bueno, pero fíjate, tú estás... Ella está en Primera, acaban de divorciarse. Ella es un don nadie, él ha quedado fatal, él queda en ridículo. Él va allí a divorciarse de la... Con la que hizo el montaje para hacer como que estaba con alguien. Cuando todos sabemos que está con el peine, básicamente. Claro, que tiene razón Federico. Bien, y entonces ahí, en Primera, llega Chabelita. Bueno, pues ahora que ya no somos nada, pásate al menos a tomar una copa como amigos. Y rodando, rodando, como amigos, como amigos, catapumba. Pues mira, como a todos los colegas que nos he hecho una mano, me acaba de mandar un mensaje Isabel Rávago, me dice que los dos van en Primera. Los dos, claro. Y juntitos, y revueltitos. O sea que, efectivamente... Será un montaje para los dos. Aire, que nos ofreca la copa. Sí, pero yo creo que ellos ya no distinguen entre el montaje y el no montaje. El único que va a distinguir es Alberto Isla. Que cuando lleguen, lo primero que hará, además de agredir a los Andes y echarse al monte, es decir... ¿Qué ha pasado? Claro. Se van el miércoles y vuelven el sábado. Sábado, sabadete. El miércoles. Bueno, claro. A toda esta la vuelta. Vuelven juntos, también. Sábado, sabadete. Y no voy a seguir con ese. Imagínate. Albalá vuelve soltero. Albalá vuelve completamente soltero. Soltero. Y a lo mejor ella tiene una bronca allí con Alberto. O sea que es más la vuelta que la hija. Porque Alberto está celoso. Claro, porque viajas con este, no sé qué, no sé cuándo. Es más la vuelta, ¿eh? Claro, porque él no sabe que ella viene con el maromo. Claro. La verdad es que... O sea que cuando llegue, lo primero que tiene que dar explicación es por qué vuelve con su ex. Es que me gusta que le llames maromo. El maromo, ¿verdad? Es verdad. ¿Qué va a decir? La verdad es que las explicaciones... Oye, se dice, ¿a dónde irá esta con ese maromo? Pues eso. Pero no he entendido. Claro, por maromo, claro. Las explicaciones de por qué va Chabelita a la isla, ¿no? Ha dicho algo así que porque quiere que Sofía Suezcún no piense que ella ha vuelto con Albalá. O sea, algo tan absurdo como eso. Así que va con Albalá para que piense que no ha vuelto con Albalá cuando ha ido a la isla con Albalá. Albalá es el que realmente va a hacer ridículo en todo esto. Albalá se cala el avión para que se baje. Sí, en la República Dominicana. En la República Dominicana. Albalá lleva ahí, corta con Suezcún. Suezcún tiene vía libre para hacerse a Logano, a Tarzán, a quien le da la gana. Para Tarzán. Creo que Tarzán... ¿Y el otro se vuelve? Eso es lo de hacer un Tarzán, lo de... No sueltas una diana cuando ya... Me da mi qué Tarzán. Sí, a tanto pelo, tanto peinado. Me da mi qué Tarzán, Tarzán, Tarzán. Eso es lo que se llama... ¿Tarzán quién es? Los jóvenes ahora llaman a hacerse un Tarzán. Logano es guaperas que es como Tarzán, ¿no? Sí. Pero no como Les Barker cuando hizo de Tarzán. Que la está peinando. El marido de tita. ¿Cómo era, por favor? Pues eso en la... El tomate. A ver. A ver. Me cuenta Isabel, está Rábago, me está mandando mensajes. Ay, yo le mando un beso a Isabel. Es más, más aún. Van a estar en el mismo hotel. Claro. Uy, bueno. Se lo han preparado. Claro, hombre. Pero van a estar en la isla. Y en el mismo ala. Claro, no, pero está en el mismo ala. Esta va a ir a la isla que va a decir lo que quiere es dormir. Y habitaciones que se comunican por la terraza. Pues no me di cuenta, Isabel. Ya luego. Pues como estaba durmiendo no me di cuenta. Estas cosas que suceden. ¿Y Isla entonces? ¿Qué dormí? Pero Isla a mí se me cae bien. Isla creo que está... Ayer estaban muy sorprendidos, de verdad. Ayer hubo una competición en quien se asombraba más. Laura Herrero, Rosa Belmonte, Beatriz Cortázar o Emilia Landaluce sobre la dimensión del ombligo de Alberto Isla. Dice, eso es un cráter. Nadie ha tenido un ombligo tan enormemente ombligo. Pero no es mal concursante, Federico. Fíjate, lo primero no está destacando por su maldad. Cosa que ya en esa isla llama la atención. Hay bastantes malotes. Y lo segundo es colaborador. Intenta pescar, intenta cazar, va a borleñas, un poco rodesón. Bueno, claro, si tiene hambre. Pero si no es malote. Mira, es que si tiene hambre, ¿cómo no va a ir a borleñas? No va a ser malote si a los 15 años le hizo un bomba a una tía y a los 17 le ha hecho otra. Ese es un semental. Pues hombre, pues malísimo. Pero que tenían 15 los dos. Oye, que yo he tenido 15 años y sabía de dónde, o sea, Podemos no, pero yo sabía de dónde venían los niños. Porque es fogoso sexualmente. Entonces el problema es que nadie le ha dicho que se podían quedar embarazadas. Pero vamos a ver, cuando eres fogoso hay una cosa que se ha inventado, hay una marca, Durex. O sea, cualquiera, cualquiera. Y hay una conversación con tu madre. Porque el doctor Tocaves no tiene esos productos y no los anunciaría. Dice Beatriz Cortázar, que a mí también me escribe mensajes que firmaron la separación de bienes en julio, Chabelita y Albalá, que él se va a hacer un albacarrillo, es decir, va a pedir los gananciales de los cinco meses que ha supuestamente durado el matrimonio. Sí. Y que esa es la historia de... Sí, y no hay nada que repartir, ni casa, ni hijos, ni perro, ni nada. Ah, el perro es verdad, el pobre Cholo. El pobre Cholo. Me parece que es una casa de acogida de estas. Pero llegaron a hacer algo casados. Por eso sí que hay algo firmado, ¿ves? ¿De qué entiendes lo que tú sabes? Algo firmado, ¿ves? O sea, que puede haber anulación claseástica por no consumación. A ver, a ver, yo según ella, sí, según ella sí, sí. Pues como ella es muy habilidosa, algo pasaría. Es que Chabelita no está así solamente la peinan, ¿eh? Bueno, según ella, sí, en aquella conversación que tuve yo con ella en el Válgame... Porque él ya lo veo más bien pasivo, no digo al nivel de Rajoy, ¿verdad? Pero pasivo, más bien quieto. O sea, contemplativo, como... Pero ríete luego tú de las apariencias, ¿eh? Nah, al contrario. Mira, lo que menos se engaña en el mundo son las apariencias. Ahora, lo que yo veo es un parecido físico de Suezcún con Chabelita. Tienen esa misma boca así regordeta, los pelos en la cara... Vamos a ver, Suezcún será muy mala. Pues Suezcún será muy mala, lo que vosotros... Y la papela del camión, como tú quieras. Todos la odiéis. Cristalizan en Adoquin las dos. No tiene pelo chihuahua. Pero vamos a ver, o sea, que la Suezcún es un mujerón. No me gusta. Y en cuanto la aportación andina a la estética española, pues no está a ese nivel. Y es vaga. Eso sí. Lo que es mala y vaga, sí. Lo que tú quieras. Y suspendió en matemáticas. Pero... Pero vamos. Vamos a ver. Doctor Tocávez. Hola, buenos días. Y a lo mejor hasta tiene mal el colon. Seguro que tiene mal el colon. Irritado e irritable lo tendrá. En algún momento lo tendrá. Con ese carácter, esa tensión... Con ese carácter irritado tendrá el colon. En la isla, ¿verdad? Porque muchas veces no comemos lo que debemos comer y eso acaba afectándonos. Así es. Tenemos una solución inmediata, además. Pues sí, tenemos una solución inmediata, teniendo en cuenta que el colon irritable es una patología, un trastorno más que una patología, es un trastorno digestivo que afecta al colon, principalmente al tubo digestivo, al intestino, y que cursa con unos síntomas muy comunes, como es la diarrea y el estreñimiento alternantes, como es el dolor, la flatulencia, el hinchazón del abdomen. Y eso, claro, son síntomas que todos solemos tener en un momento u otro de nuestra vida y a nadie se le ocurre pensar que tiene un colon irritable. Cuando suceden de una forma continuada estos síntomas, entonces sí podemos empezar a pensar en un colon irritable. El problema es que los digestólogos tienen un problema importantísimo en hacer el diagnóstico, porque para hacerlo hay que hacer unas pruebas muy agresivas e intensas, caras, difíciles, y bueno, pues hay un método, un método de descarte del colon irritable, es un diagnóstico por descarte, que es que si funciona, si funciona es que tenías colon irritable. Aunque parezca una tontería, no es ninguna tontería. Porque además es algo, es un cuadro asociado al estrés absolutamente típico de la sociedad actual y creciente, o sea, en los hombres después de la próstata el lugar más delicado es el colon. Y en las mujeres también, igual que está pasando con los fumadores. Es que antes había enfermedades de hombres y de mujeres, ahora ya solo hay enfermedades. Solo enfermedades y sobre todo estas que efectivamente son crecientes, que cada vez... Bueno, pues entonces presentamos colon, que es un producto que se presenta en dos envases distintos, uno es la fase 1 y otro es la fase 2. La fase 1 lo que hace, que es muy sencillo, se toma durante 5 días y evita los síntomas de una forma inmediata, instantánea, resolviendo pues un problema muy importante, muy incómodo, que no compromete la vida del paciente, pero sí le incomoda y le quita bienestar. Y la fase 2 lo que hace es evitar la aparición de estos brotes, que no quiere decir que cuando curemos nuestros síntomas o mejoremos nuestros síntomas ya está resuelto el problema. No lo está y por lo tanto es conveniente tener una fase 2 que nos permita evitar la aparición de estos brotes. ¿Y cuándo se hace la fase 2? Pues una vez terminada la fase 1, inmediatamente hacemos la fase 2. La fase 2 es muy sencilla porque es un tratamiento que dura un mes, a días discontinuos, tomamos el producto durante el lunes, miércoles, viernes, domingo, así sucesivamente durante un mes y con esto evitamos la aparición de nuevos brotes o los brotes aparecen de una forma mucho más liviana y por lo tanto no son tan molestos. De ahí la gran importancia de este tratamiento para el colon irritable, que se presenta en dos fases, que es el único porque tiene un ingrediente patentado que lo que hace es evitar la colonización de bacterias putrefactivas que son las que en gran medida pueden producir este colon irritable. Perfecto, está en las farmacias. En toda la zona. Colón con K, no confundir con el descubridor de Chabelita. Eso es. No, no, no. Oye, qué mal nos están pagando en Perú. Fíjate, Romy, Arce y Chabelita. O sea, Vargas Llosa está bien, compensa casi todo lo anterior. Menos mal. Pero, hombre, no, no, esto no puede ser, o sea... Chabelita ha vivido la vida demasiado pronto. Y muy intensa, pero siempre lo dijiste. A los siete años... Totalmente equivocada. Equivocada de la vida, pero siempre con la misma intención. Y sigue equivocada y va a seguir equivocada siempre. Pues le va bien. Porque está a centrarse y no se va a centrar nunca. Bueno, se ha centrado en lo que le gusta. Bueno, le van a poner en pasillo. Y al otro lado... Y al otro lado... Que luego es buena chica, cuando hablas con ella... Ya, pero... Quiero decir que yo cuando me la encontré ahí en el cajero... Pero es que es una irresponsable. Solamente la has visto en el cajero. Y estaba el pobre Alejandro sacando dinero. Sacando dinero para ella. Digo, en vida no profesional. En vida profesional ella va a los fotocalls, pone cara a ella así. A ver, por favor, Paloma, que vida profesional. Que es que se hacen vídeos que parece que están estresados. Pero yo la vida profesional... Tengo que hacer la maleta, que me voy corriendo a Madrid, que tengo que hacer la gala. A cuando va un fotocall, cuando estuvo lo de la película, cuando no estuvo de Star Wars, pues ahí que es cuando yo le pregunté lo de Chihuaca. Sí, por Chihuaca. Y me refiero a no profesionales. Y yo la vez que me la encontré ahí, que por cierto, por cierto, me la encontré porque tú me habías dejado tirada durante media hora esperando que yo... A grabio, sí, es que aquí... A un niñato. Es que... Que no correguele. De pronto. Tienes razón, pero ya lo has contado varias veces. Sí, bueno, pero es para que lo sepa. Para una vez que es tarde. Para que lo sepa. Y la verdad es que ya nada... Y que lo sepa su entorno. Sí. Que no llega... Que deja tirados a los amigos. Y bueno, no, para que lo sepa su madre. Sí. Que seguro te ha enseñado que llegues a las horas. Qué vergüenza, Dani. No sé lo que... Bueno, señor... A los niñatos hay que darle de vez en cuando... Señora madre de Dani, no haga caso, que es que Paloma es muy suya. Pasa con las mujeres guapas, no aceptan que le llegue tarde el chico. No, hombre, niñato. ¿Ves? Por favor. A Dani no le diga esa cosa. Y si fuera el margen de griñón, tampoco. Vamos, menos. ¿Ves? ¿Ves? Eso pasa por... Es una exagerada, no fueron tres cuartos de hora. Fueron tres minutos... Fueron un cuarto de hora. Oye, bueno, no digo lo que pienso, pero eso en Teruel no se hace. Efectivamente. No, bueno, pues algo pasaría. No, 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 vamos a... En fin. Pausa. Pausa. Es la mañana de Federico. Con radio. Bueno, hay firmas, esto es como, acabo de leer, estoy todavía recuperándome, de una deposición, esto es lo que se dice antes de los jueces, no piensen mal, de Alejandro Galvalá. El pensamiento filosófico de Alejandro Galvalá es serio. Así que yo he echado mano de lo que en la infancia me recetaron cuando yo estaba en un problema de carencia de energía porque me he dejado hablar o leer algo, por ejemplo, Ceregumil. Oh, qué bien nos va a venir, la casa Ceregumil siempre te daba energía y tal. Y Ceregumil ha inventado algo todavía más moderno. Ceregumil Plus se llama, acudan a la farmacia y pregunten por Vitamix Plus de Ceregumil, que es un multivitamínico diferente que aporta la energía de los cereales y de las legumbres, pero además también aporta multivitaminas, minerales y una combinación equilibrada de ácidos omega 3, 6 y 9. Nos va a dar por menos en Ceregumil.com. Tenemos toda la información sobre este producto. ¿Por qué este problema que he tenido yo? ¿Lo vas a leer entero? No, 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 entero no, solo lo esencial. Es que son 28 folios. Sí, es donde dice, dice Alejandro y contesta Albalá, dice Alejandro, se debe aprender a ser humilde, pero, contesta Albalá, nunca dejar de ser ambicioso. Ah, ya, claro. Bien, tener claros tus objetivos, qué quieres, a dónde vas y cómo lo vas a lograr, dice Alejandro, pero, como eterno enamorado, acota Albalá, dejo de lado esa parte de mí. Es decir, yo hago esto, pero luego hago lo otro, y pienso esto, pero lo contrario. ¿Cómo es que significa, don Federico? No, pero es que es, no, no, pero, pero, dice, y puedo decir, puedo decir, sin titubear, que las decisiones que se toman en el plano personal deben tomarse con el corazón, coma, sin lastimar a la otra persona, desnudando el alma. Y esto nunca he entendido cómo se hace, cómo se desnuda el alma. Yo he entendido desnudar hasta las zonas íntimas, pero, chico, el alma nunca lo he entendido. Sacando lo mejor de uno, del alma, no sé, olvidando todo, pero ¿en qué quedamos? Si lo olvidas todo, ¿cómo vas a desnudar y a sacar ni a meter ni tal? Al final, resumen ambos, Alejandro y Albalá, cada quien es dueño de su vida, y el timón lo lleva a uno. Falso, porque él ha dicho que como eterno enamorado deja de lado lo de... Esto es mentira, se está contradizcando este hombre. Dice, al final, tus amigos, lo que leas, lo que escuches, lo que busques, no llenan el vacío de él. Que hubiera, si, tierra comillas, porque las decisiones, en mayúscula, son tuyas, de nadie más. Bueno, de nadie más. Dice él, esto es... Ay, ay, ay. Oye. Ahora ya lo entiendo. Es como la poesía, hay que leerla de una forma muy concreta. Eso es solo la parte final, pero es lo esencial de la proposición y desproposición. Ya sabemos lo que va a hacer en el avión. Porque como eterno enamorado, ¿qué va a hacer en el avión? Escribir. Escribir, echar la firma que se decía antaño. ¿Te he vendido en blanco? Pero te lo has visto, te lo has visto. La verdad es que deberías leer desde el primer avión. No, 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 no. ¿Qué buen actor se ha perdido en la escena en España? Bueno. Dice, solo una frase que dice... ¿Qué arte más grande, de verdad? Será que en mi vida profesional tengo que ser una persona muy fría y tomar decisiones casi congelado. Pero es que así es la vida. El aire acondicionado. Eso va a ser el avión. Oye, oye, la mantita. Oye, que es que hace un frío. Ala, pues vente aquí que ahí tengo una mantita. Tú no porque vas en turista, pero yo tengo una mantita. Y el calor natural... La mantita. Que viene ya de la cordillera. Acordarás Terelli. Lo que dice debajo de la manta. Oye, que ayer, que cosas preguntaban más indiscretas. Además, de verdad, ayer hubo una competición. Yo hubo un momento en que me sentí, no sé... Las lavan, hombre. Oye, es que estaban Rosa, Emilia, Beatriz y Laura, hablando en unos términos. A Machete. Sí, vamos a llamarlo así. Yo estaba un poco sobrecogido. Hablaba en unos términos, ¿verdad? Sí, sí. Yo en casa me dije, uh... ¿Verdad? Sí, sí. Eran muy fuertes. Yo aguanté lo que pude, pero reconozco que menos mal que llegó la publicidad. Sí, sí, pero... Estaban... Pero es eso. Las mantitas las lavan, luego las meten en bolsa... Eso yo siempre he visto. Además, la bolsa te puede desfiar. No, no, decía uno. Habría que poner esa cosa, ese azul de los crímenes. Uy, uy, uy. Ceseí, por Dios. Ceseí. Pero cómo no las van a ladar, hombre, por Dios. La he visto montar... La he visto... A ver, montarla, ¿no? En una vez porque no se quería apoyar en esa cosita de la cabeza porque dice que la había usado el de antes. Y yo dije, anda, es verdad. Nunca había caído yo en esto. Claro. Eso es el antimacasar, se llama. Esa mantillita que se pone ahí se llama antimacasar. Pues hay que llévaselo de casa, el antimacasar. Sí, porque si una que se lo pone lleva el piojo... O el teñido, el teñido, el teñido. Por ejemplo, el color violín, el color violín, el violín de Mariano Rajoy. Te deja el antimacasar, que bueno... Bueno, para concluir capítulo de Supervivientes, no ha habido abandono de Saray. Ayer a las 11 era la última hora. Esta mujer engaña... Yo creo que se ha dado cuenta de que tendría que pagar un seguro elevado. De hecho, le... Marí le ha dicho... Oye, a la que veo muy... Marí, quédate allí. No, Saray no tiene problemas económicos porque por vestido de novia te cobra 3, 4.000 euros en las 3.000 viviendas. Sí, sí, sí. Sí, es una de las diseñadoras top de la moda gitana queen o gitana bright. Hay algunas de ahí de la isla que están ya para que la tiren. Y noticia hoy es el hijo de Ivonne Reyes porque justo Federico cumple 18 años. Se llama Alejandro, hasta ahora no habíamos visto su rostro y ayer su madre decidió despixelarlo. Parece al hermano fallecido. Tiene rasgos venezolanos. O sea, guapo, guapo. Sí, no, es una manera guapa. ¿Y ya conoce a Alejandra Rubio? Bueno, es verdad. Bueno, Alejandra tenemos que estuque el jueves. Ya he visto la invitación, es impresionante. Alejandra está felizmente enamorada. Ya, ya, ya. Hoy, a las 10.48, pero estamos en una edad... Con 18 años, todo lo que puede pasar. Pero yo tengo que agradecer a Terelu porque nos ha invitado, ha invitado a Bea, me ha invitado a mí, ha invitado ahí al cumpleaños de la niña. Pero ha invitado a un montón de gente. No, luego eso es la nota de prensa. Eso es la nota. Ah, la nota. Ah, pero dices las llamadas de verdad, las invitaciones de verdad. Esto es... ¿Quiénes van, entonces? Pues mira, van, por supuesto... No, esto lo manda... La invitación es impresionante. Lo manda Gabbana. O sea, ni en la zarzuela. La fiesta de cumpleaños de Alejandra Rubio se celebrará, os rogamos puntualidad. Y dice... Dejaréis tarde, como siempre. Asisten. No me toquen los narices. ¿En qué hora es? Es que sabes que fue un hijastro al que yo abandoné. Ya lo sé, lo sé, lo sé. Y me voy a contar más. Fue la monja. Terelu Campos y Alejandro Rubio, que es el papá de la niña. Madre de la criatura. Madre Teresa Campos y Edmundo. Bien. Sin apellido. Edmundo ya le han quitado. ¿El apellido? ¿Y Gota Rosé? Claro. Y José Carlos Bernal. Los titos. Sí. Rocío Carrasco y Fidel Albiac. Los otros. Nuria González y Yolanda González. Las hermanas. ¿Y Fefe no? Sí. No, Fefe no. ¿Eso es el marido de Nuria González? Ya, bueno. Arancha de Benito y Agustín Etién. Arancha es un encanto y el marido igual. Macoque y Ana Matamoros. Ivón Reyes y Quique Calleja. ¿Quién es Ana Matamoros? La hija de Macoque. La hija de Macoque. Y es tan guapa como Macoque. Sí, muy guapa. Una rubia muy guapa. Y luego Nuria González y Yolanda, que es su hermana, pero es que yo... La hermana es la que estuvo con mi amigo Carlos, ¿no? Pero con Fernández de Pérez. Que Carlos está ahora muy asentado en sus relaciones. La judicatura y demás, ¿no? A mí me encanta que esté dentro del imperio de la ley. Es fundamental, ya que los curas están desastrados. Me han hecho los obispos. Carlos ha sido, salvo cuando, bueno, ya uno ha separado, ha sido bastante estable emocionalmente, ¿eh? Sí, siempre iba a los toros con Antonio Jiménez. O sea, que es un fijo y con Roberto Bómez a comer dos veces. No, pero ahora parece que esa cosa judicial le ha sentado muy bien. Oye, sí. A mí eso es lo que... Mira, Carlos es un chico que viene de Barcelona, tal, Mataró. Y esas cosas yo no sé qué tiene, pero es así. Al final hay una creencia en Cataluña por los uniformes. O sea, que es que es así. Sea una jueza. Una jueza impone... Guapa, guapa para aburrir. Y además me han dicho que es extraordinaria. O sea, una grandísima. Como la mujer de Palomo, que en paz descanse. Ah, sí. Que es jueza. Una jueza y además creo que es muy valiosa y encima es un bellezón. Pero encantadora, encantadora, buenísima. Pues este género que dice, pero ¿y cómo siendo jueza puede ser buena? Pues para compensar. Claro. Claro. Pero Mariló no deja de tener algo militar. O sea, Mariló hubiera sido... Quita cospedal, pones a Mariló de ministra de defensa y pasa a revistar las tropas de aquella manera. Con una cola de caballo. Se pinta la raya larga. Bueno, bueno, bueno. Y dice ella que nos ha operado. Exacto. Pues ya está. Eso dijo el otro día en televisión. A mí me gusta más con el pelo como toda la vida, ¿eh? Fue Maja, ¿no? Fue Maja de España. Maja. Maja de España. Maja de Navarra o algo así. Maja, sí. Se presentó a Maja de España. Y ganó, y ganó. Pero ella es de Navarra. Se presentó con alguien ese año. Sí. Él era el presentador de la gala. Eso, él era el presentador de la gala. Pero yo no voy a contar, pero a mí me contó una vez Carlos cómo fue, cuando digo no lo voy a contar, es que no lo voy a contar, cómo fue la petición de mano. ¿Cómo fue? Porque tuvo que ir a pedir la mano. ¿A este ya? Ah, claro, claro, con la familia de la gala. ¿A este ya? Sí, sí, pero más, más al norte, más al norte. Qué pena, porque era una pareja muy guapa. Hombre, oye, ya han producido una criatura que... Los niños, ya, ya. Me dio pena cuando se separan. No se fijan más. Bueno, una tampoco habla mucho. El niño... Rocío ya le hemos colocado con un cubano. Muy guapo. Sí, muy guapo. Encantador, ¿verdad? Muy encantador. Sí, sí. Cosa que ya es un poco más antipática con la prensa. Rocío no tiene la simpatía del padre, eso yo te lo digo. Hombre, eso... Claro, por supuesto. Ni de la madre. Es más la madre, pero como Navarra, vamos, por carácter navarro más fuerte. Pero es que es un carácter navarro pasado, si no recuerdo mal, por Costa Rica. Y eso le dulcificó un poco, ¿eh? Quieras que no, a ellos no nos tratan a traya como en España. Bueno, vamos a hacer una parada y a recomendar Sambala. Federico de Frida 2, de Farma 2, laboratorios... Eso, fíjate, ahora que viene la primavera, el gran problema del pelo, las uñas, tal... Las defensas, el buen funcionamiento del corazón, el cerebro y la visión, por supuesto, y como has dicho tú, la piel, las uñas, el pelo. Sambala, excelente. Cuenta con un informe más de evaluación emitido por especialistas que garantizan su eficacia y, por supuesto, su seguridad. En Frida2.com encontrarán toda la información sobre Sambala. Bueno, pausa y luego tenemos que hablar algo de Paula. ¿Otra vez? Bueno, ahora lo contamos, venga. Uy, 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 uy. Es la mañana. Bueno, que te vas ahora a Paula Torres. Sí, me voy a Torrejón. Porque el día no he pensado. Torrejón por Torres, de Torres, Miguel Torrejón. Torrejón, a la unidad de paracaidistas, a entrevistar a Paula Echavarría. ¿Que se va a tirar? Sí. No sé si se tirará o no. ¿Va a presentar la serie que va a grabar para Telecinco? ¿Y qué es? ¿Nuestras tropas en el...? Se titula los, eh, nosotros dos o los nuestros dos. Los nuestros, yo creo. Ah, los nuestros dos. Claro, los nuestros dos. Los nuestros tropas, estamos a favor. Muy bien. Y Miguel Torres no haría mal papel, ¿eh? No, 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 podría tirarse. Ha hecho una... Ha dado un paso muy inteligente, Paula, al al aliarse con Mediaset y con Telecinco. Ya nadie la critica en la cadena. Nadie habla mal de Paula, nadie habla mal de Miguel Torres. Tampoco te creas esto, porque fíjate tú a Terelu ayer que también la... Terelu Sálvame es otro recinto. Pero Terelu no es la niña bonita de Basile. No. Paula sí. No, es que en su día María Teresa le dijo a Basile alguna cosa. Y Basile, aunque finge que, Basile es italiano. A ver, lee lo que dijo ayer Paula Chavarría. ¿Yo? Sí. Que tú lo pones buena voz. A ver, espérate. Al final, al final. Ah, bueno, sí, es verdad, pero es una copia. Ella copia de primero de poeta, pero también hay un apartado en Instagram en el que la gente no. La propia página cuelga unas frases y se titula, ahora os lo digo, pero dice... Ella ha copiado esta. Dice, y si me preguntan cuál amor prefiero... ¿Cuál amor? ¿Cuál no? No, esto lo digo yo, ¿vale? Empiezo de cero. Y si me preguntan cuál amor prefiero, prefiero amores en silencio. Esos que caminan a la orilla del mar, que se toman un vino mientras se pasan la noche entera conversando. Esos que no... Esos que no hacen tanto alarde de amarse, porque con que lo sepan ellos dos basta. No puedo leerlo. Se llama Una noche sin café, la cuenta de Instagram. Y son frases que la gente va copiando. Oye, pero mira, ¿podría hacerlo al suyo, al balá? A ver, la noche... No, Alejandro. A ver, la noche entera conversando. Me llega un momento dado que ya no me hables más. Esto es peor que... O sea, no, no. Y sea aquí o me voy. Entre Irene Montero y esto, por favor, que cierren Instagram ya y Facebook y todas estas cosas. Como esta, escriba todo. Como eso, valiente petarda. No, pero luego ya verás cómo no. Es más, copian para tener más tiempo otras cosas, yo creo que... Así que hay una cosa que es primero de poeta. Y luego una noche sin café. Antes era primero de bachillerato, estaba más claro. Pero primero de poeta es una poetisa que la chica está intentándolo, pero que han cogido. Le ha debido enviar un libro a todas estas. No, no, pero por lo menos dice primero, no dice Kou. Sí, pero las han enviado un libro a todas y todas sacan, pues, ahora Carbonero, pues, la Echeverría sacan extracto de su libro y se lo hace solo. Pero mira que están guapas sin necesidad. Sí, de verdad, de tal. Qué necesidad de dar bibliografía. No hay nada, que se cuelgue en la foto con el huitón y con... Pues ya está. Es bonito, está enamorada en estos momentos ese. Pero sí. Pero haz tus propias frases. Isa, pero es que se va a ver los sujetos predicados más complicado. No, mira, aparte que cuando estás enamorado es... Pero si la frase más fundamental del enamorado es cuelga tú. Cuelga tú. Cuelga tú, no tú. No, cuelga tú. Bueno, Elia, vamos a ver. El corte inglés tiene arreglo para casi todo. Lo que es poesía es una camisa que no hace falta planchar. Eso es poesía prosa y además sonomatopeia. Es una maravilla. Y eso, a ver, a ver, a ver. Pues camisas non iron de Medio Tucci, una cuarenta y nueve con noventa y cinco, dos ochenta y cinco euros. Me voy de cabeza, pero de cabeza, ¿eh? Muy bien. Luego de Dustin tenéis unos polos chulísimos, veintinueve con noventa y cinco. Si te llevas dos, cincuenta euros. Y luego Gant, Hugo Boss, Fred Perry, Paul & Shark tienen grandes descuentos. Y estos polos, pues lo mejor es llevarte dos porque son cincuenta euros. Así que descubre ya las rebajas del corte inglés. Veinte por ciento de descuento en selección de maletas también para vosotros. Pues son las once. Bueno, ahora vamos a las noticias y después yo me ausentaré de aquí. No, no puedes hacerlo. Hombre, déjalo. Porque no puedo hacerlo o me debo hacerlo. ¿Te vienes conmigo a Torrejón? Porque me voy contigo a Torrejón a tirarme en paracaídas. Porque van a hablar de esta novela de David Jiménez Torres, Cambridge en mitad de la noche, y yo no puedo estar. Va a hablar Andrés Amorós y va a estar Isabel González. ¿Por qué? Pues porque no, porque es una relación demasiado personal. Eso sí, la he leído y es muy buena. Qué bonito lo hace Andrés Amorós todo lo que escribe y hace los programas. Andrés, y sale ahora el libro de letra y música, que va a salir enseguida ya, que lo saca a la esfera de los libros. Pues sí, vamos a recibir a David Jiménez Torres. Yo también he tenido la oportunidad de leerla, Federico, y además la vamos a recomendar, Andrés Amorós, con su disección habitual. Y yo, que soy poco experta en literatura, la voy a recomendar también, no solo por cercanía, sino porque me ha encantado. Reconozco que me ha gustado mucho. Estoy ahí entre la memoria del comunismo y David Jiménez Torres. Digo, vamos a ver. Qué distintos, ¿verdad? A toda la familia. Sí, señor. Bueno, pues venga, vamos con las noticias y luego a David Jiménez Torres le preguntáis lo que queréis, que yo no quiero verlo. No, pero queda tu rato. Yo ya como la madre de los toreros. No, 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 no. Yo como la madre de los toreros. O sea, yo ahora me voy a mi despacho a un relicario y me pongo a rezar. No, que no le preguntemos. ¿Qué quieres que no le preguntemos? Ah, no, 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 no. Es mayor y se sabe defender.